Si mañana tres son las elecciones en Brasil, bueno, esperemos que gane el centro derecha en Brasil para terminar de anular esa izquierda de Latinoamérica. El diario ABC de hoy, de hoy 2, domingo de octubre, dice que Lula deja un Brasil muy desigual, donde hay mucha pobreza, y que realmente el país sí tiene reservas, está bien, pero la pobreza crece y hay mucho analfabeto. Entonces realmente eso es lo que utiliza la izquierda, precisamente el analfabetismo, para intentar convencer de que son los mejores y que son los salvadores. Pues no es así. Ese fue el truco de Hugo Chávez Frías, el truco de Evo Morales, y también el de Correa, Rafael Correa, que por cierto tuvo una intentona de golpe de Estado precisamente por eso. Porque se quieren valer de la ignorancia del pueblo para ellos intentar salir adelante. Y eso no es cierto. Eso no puede ser así. Eso es incoherente. El pueblo tiene que estar consciente de todo. Y tener salvadores, auténticos salvadores. No señores que lo que quieran es hacer una coalición como al estilo de Hugo Chávez, y realmente esclavizar al pueblo, vender al pueblo, cambiarlo por votos, y el pueblo no tiene ninguna gratificación a cambio. En el caso de Brasil, bueno, el 40% de Brasil, de los ciudadanos, no tienen alcantarillado ni tienen saneamiento público. O sea que quiere decir que la sanidad está por el suelo. Esperemos que eso se rectifique. Y el caso de Perú también, mañana. Bueno, que esperemos que también Alan García también salga adelante. Bueno, muchas gracias por su atención. Les habla Carlos Alberto Costa Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, de la Rela Quimia San Fernando. Mis deseos es que la izquierda realmente desaparezca, porque la izquierda ha sido un montaje con el nombre de socialismo, el cual de socialismo no tiene nada. Y está de más que se discuta con personas que lo que intentan es buscar justificaciones. En eso están los teóricos de la izquierda actualmente. Su preocupación no es salvar el pueblo, su preocupación es justificar todo. Y de justificar no vive nadie. De justificar, viven solamente los políticos y los malos. Gracias por su atención, como siempre.